Música Hola muy buenas a todos aquí Najero y ustedes por ahí viendo y escuchándome Hoy vamos a hablar de la currency o las monedas del juego Aquí en Path of Exile Bueno lo que he querido hacer en este tutorial es Más que nada una guía para que nadie sea estafado Hablándoles un poco de lo que sirve cada una de las currency o monedas Aquí no existe el oro ni nada Recuerden que cada martes, jueves y sábado hago directos A partir de las 7 de la tarde aquí en Hora España Pues esto va así Nosotros tenemos la currency No he decidido coger el stash Un stash de currency Para mostrar más o menos Solo nos faltaría aquí que es el Mirror of Calandra El Mirror of Calandra es el ítem con más valor de todo el juego ¿Vale? Dropeado El currency Entonces si un día te cae un Mirror of Calandra No lo cambies por nada hasta que estés seguro Yo te voy a decir cuál es la currency que no debes cambiar ¿Vale? En principio el Orb exaltado O el Exalted Orb Y el Mirror of Calandra Son dos cosas que no las debes cambiar ¿Vale? Si alguien te dice Oye te doy tal cosa Por eso no se lo des a menos que estés muy seguro de lo que es Porque las dos cosas son valiosas Pues vamos a ello Antes que nada no puedo hablar del currency y de las monedas Sin explicar un poco Entrar un poco lo que es el crafteo Tenemos que entender que los ítems van De tipo normal Mágico, raro Y único ¿Vale? Entonces nosotros tenemos en ítems normal Son estos que tienen nombre blanco ¿Vale? Y que aunque tengan una opción arriba Eso lo vamos a ahondar Vamos a entrar en detalles Cuando hago la guía de crafteo ¿Vale? Pero esto es muy básico Lo que hay de acá arriba se llama implícito Solo tienen prácticamente todos los ítems No tiene nada que ver con las propiedades ¿Vale? El ítem mágico Es azul Y tiene propiedades de una a dos ¿Vale? Un máximo de dos propiedades Que son estas Este tiene solo una propiedad El ítem raro Es amarillo Y tiene un máximo de seis propiedades No les digo que tengan un mínimo Porque realmente Con ciertos Trucos Por así decirlo Podemos tener un ítem mágico Raro De solo una opción Pero en principio Básicamente Tienen por lo menos Tienen máximo seis propiedades De tres a seis Y los ítems únicos Pues tienen propiedades únicas Especiales Y no pueden ser modificadas Más que en sus valores numéricos ¿No? Entonces son Tienen opciones Que no puedes sacarlas De ninguna forma Más que Más que por ellos mismos ¿No? Por eso son ítems únicos O legendarios Como se diría en algunos lados Vale Pues vamos a hablar ahora De la primera La La Orbe of Transmutation O en español Sería La El Orbe de Transmutación ¿Vale? El Orbe de Transmutación Tú luces con un ítem normal Clic derecho Clic izquierdo Y nos da un ítem Con una propiedad O dos ¿Vale? Nos puede salir un ítem mágico Con un máximo de dos propiedades Ahora Si tenemos un ítem blanco También un ítem normal Esta es la forma De convertir los ítems normales Un ítem normal Más una Alchemy Es la otra Orbe El Orbe de Alquimia Nos daría un ítem Raro ¿Vale? Un ítem raro Que podría tener De tres a seis propiedades Con el Alchemy Nos sale un ítem raro De tres a seis propiedades Y el siguiente Sería El Orbe of Chance Chance O el Orbe de Azar En español Que lo que hace Es que Mejora un ítem normal Un ítem blanco A cualquiera Ya sea Mágico Raro O incluso Único En su versión Original Godzorn ¿Vale? En su versión Original Vamos a pasar El siguiente Tenemos por ejemplo Este Eso es para convertir Un ítem normal A otros Ahora vamos a hacer Cómo modificar E ir mejorando Los ítems ¿No? Tenemos el Orbe Of Aumentation Que en español Es el Orbe de Aumento ¿Sí? El Orbe de Aumento Lo que nos da Es que un ítem Mágico Que solo tenga Una propiedad Tenga Dos propiedades ¿Vale? Si digamos Que las dos propiedades Te gustan O no te gustan Tú podrías utilizar El Alteration Para tener un ítem Con diferentes Propiedades Ya puede ser Con una sola propiedad O con dos propiedades Si te sale con una sola propiedad Y te gusta Volverías al paso uno Y usar un Aumentation Para que tenga dos Una vez que un ítem Mágico Tú lo quieres volver Raro Puede tener Una o dos propiedades Pero en principio Simple se usa con dos Dos propiedades buenas Usas el Orbe Of Regal Que en español Sería El Orbe Regio Y te daría Un Ganaría una opción más Y se convertiría En un ítem Raro El ítem raro Tendría tres propiedades ¿No? Con el Orbe Regio El Orbe Of Regal Luego Tenemos Cuando no te gusta Ninguna de las propiedades Que sacó Usas el Orbe Of Scoring Que sería en español El Orbe de Purga Sobre un ítem raro O un ítem mágico Sobre cualquier ítem Excepto único Y lo que te da Es la base Del ítem El ítem En forma normal Que es la base Eso se le llama Un ítem base ¿Vale? Por ejemplo Puse un Steel Ring Y el Steel Ring Que es un Orbe de Acero En Ring Anillo de Acero Se convierte en un ítem Normal Luego seguimos Y también tenemos El Exalted Orb Acá viene ¿Por qué el Exalted Orb Es tan caro? Si sí te gustaron Digamos que estas tres propiedades Te gustan Del ítem Y quieres sacarle más propiedades Usas el Orbe Of Exalted Y lo que hace es Agregar una opción Solo una opción nueva A un ítem raro ¿Vale? Tiene que ser un ítem raro Ya tenga Una, dos, tres, cuatro Cinco propiedades Y te dará Una opción nueva Random Máximo seis opciones Te voy diciendo Que en la guía de crafteo Te explicaré Que cada Los ítems Pueden tener un máximo De tres prefijos Y tres sufijos No voy a entrar en detalles Más si en la parte de crafteo Luego tenemos otro Orbe Que es el Orbe Of Anulment Que se llamaría en español Orbe de Anulación El cual lo que hace es fácil Simplemente quitar Una propiedad random O un ítem Por ejemplo Ya sea un ítem azul Un ítem amarillo Normalmente se utiliza aquí Cuando tienes un ítem Con más de tres Cuatro, cinco propiedades Y quieres probar suerte Que te quite una propiedad mala Pues digamos aquí Lo que te ha quitado El Orbe de Anulación Te ha quitado la regeneración De vida por segundo Y queda igual que al principio O te podía quitar la vida O te podía quitar la fuerza ¿Vale? Pues bien Pasamos al siguiente Tenemos el Orbe Of Caos Este van a ver mucho Que la gente mucho vende las cosas Por Caos Que es la moneda del juego Sí Es la moneda del juego Al principio Luego la gente vende cosas Por Exalted Porque es más complicado Pero bueno El Orbe Of Caos Lo que hace es Cambiar Random Todas las propiedades Te puede dar un ítem Esta vez sí De tres a seis opciones ¿Vale? Porque siempre te va a dar Un ítem raro ¿Vale? Siempre un ítem raro Pero va a ser de tres A seis propiedades ¿Vale? Digamos Te sale algo así Que es muy fuerte ¿No? Un Un Algo así ¿No? Entonces Bueno Este ejemplo está Porque esto está con esencia Pero bueno Nosotros tenemos Por ejemplo El Caos Y te da Random Todo Te cambia Las opciones Random De tres a seis De todo De todo El ítem ¿Vale? Luego tenemos Ya lo que son Los Blessed Orb El Blessed Orb O el Orbe Bendito Lo que hace es Cambiarte el valor Numérico De las propiedades Implícitas De un ítem Los implícitos Son los que están Arriba Y los Sufijos Y todo lo demás Serían los Sufijos ¿No? Sufijos Prefijos Serían los Los explícitos Perdón Lo de abajo Pero eso lo vamos a hablar después No se preocupen La cuestión es que El Blessed Orb El Orbe Bendito Lo que hace es Cambiarlo de arriba ¿Ven? Este tiene de 4 a 11 Más el Blessed Orb Tendría de 4 a 13 Lo cambia ¿No? Y el Divine Puesto de ejemplo Esto funciona Este El Orbe Divine Funciona O Divino Funciona en cualquier ítem Pero puse un ítem Único Para que se den cuenta De que cambia Por ejemplo Este dice Diez reduce La cantidad Menos fa Menos resistencia al fuego Menos resistencia al lightning Y tú le pones un Divine Para tener suerte Y pues te puede salir Una cosa así maravillosa ¿No? Entonces mejora Lo cambia Los valores Depende del rango Que tenga Vamos a seguir Tenemos ahora El Orbe of Val ¿No? El Val Orf El Orbe de Val Que he puesto de ejemplo Una Tabula Raza ¿Qué hace el Orbe de Val? Pues el Orbe de Val Tiene muchos usos Y aquí en Gear Prácticamente es el que Les enseño ¿Vale? Tiene unos usos En específico Pero también lo puedes usar En mapas ¿Vale? Para corromper mapas Aumentar sus propiedades Pero ahora vamos a hablar De lo básico Que son las armaduras Una Tabula Raza Es una armadura Que te cae ya Con 6 links Y lo que te puede pasar Al meterle un valor Es que se arruine Que se joda Y se vuelva así Un ítem amarillo Que en principio Incluso hasta se puede mejorar Pero que se vuelva Un ítem raro Sin perder los links O que le salga Un hueco blanco Solo con los barrels Y con una receta Del bestiario Que es nuevo Puedes sacar ítems blancos Los ítems blancos Funcionan para que tú Metas gemas De cualquier color ¿Vale? Y puede perder Sus links O sea En vez de ser 6 links Ahora 5 links O sea Que el valor Te lo puede arruinar Te puede arruinar el ítem O simplemente Se quede igual ¿No? Está corrupto Pero se puede hacer igual Entonces un ítem corrupto No lo puedes modificar No le puedes hacer nada No le puedes poner el divine El blessed No le puedes meter scoblin No le puedes hacer nada Un ítem corrupto No se puede modificar A menos que uses un maestro Pero eso ya es otra cosa ¿Vale? Pero lo que todos buscan Entonces para qué Meterle un valor A un ítem Pues por esto Porque te puede salir Una opción En implícito El Val Orb Puede cambiar Los implícitos De los ítems Y en este caso En la armadura Por ejemplo Aumenta un nivel A las gemas Que estás metiendo acá Pues esta es la mejor corrupción Para esta armadura Y se vuelve Supe mucho Su valor Pasa de costar Por ejemplo 10 caos A valer 60 80 caos ¿Vale? Entonces es por eso Que los valores Se usan Puedes arruinar tu ítem Pero te puede salir Algo mejor ¿Vale? Es cuestión de suerte Y eso es en muchos ítems Luego tenemos Ahora vamos a Hacer un ejemplo Después una belly Así la imagen está feita Pero con puros Huecos Sin huecos No tiene 2 3 huecos Entonces tú usas El otro orbe Of Jeweler El orbe Of Jeweler Que en español Sería Deme un segundito Orbe de joyero Y el orbe de joyero Lo que hace es Que reforja Un ítem Cualquier ítem Que use huecos ¿Vale? Para que De forma random Te dé Otra cantidad De huecos ¿No? Por ejemplo La armadura Tiene hasta 6 huecos Entonces si con mucha suerte Usan los Jeweler Te pueden salir 6 huecos Que es el máximo Una vez que tienes el máximo Tú puedes seguir Metiéndole Jeweler Y no va a cambiar Te va a decir Que ya está el máximo Y ya no puedes usar Más Jeweler ¿Vale? Así que descuida ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son las probabilidades? Pues una cada 600 Una cada 300 Más o menos No es tan fácil ¿Vale? Pero tampoco es lo más difícil Luego Una vez que tienes El ítem Al máximo de huecos Por ejemplo En la armadura Se usan los orbes De fusión ¿No? Los Orbes of Fusing Que en español Si es orbe de fusión Y esto sí Con mucha suerte Que más o menos Las probabilidades Son una cada mil Te puede salir un 6L Que le sube el precio Al ítem Muchísimo ¿No? Pasa de valer 10Ks O 30Ks Dependiendo de la liga ¿Vale? O 40Ks Con 6 huecos Pasa a valer 4 Exaltes 6 Exaltes 10 Exaltes Dependiendo Del momento De la liga Muy bien Pero sí Es muy complicado También puedes hacer esto Con el maestro Borisi ¿Vale? Pero eso es para una guía De maestros Huecos y links Pues bien Acá tenemos Dos inventarios ¿Vale? Y he puesto 4 links Podemos tenerlo Sin contar Ítems especiales Que solo pueden tener 3, 2 links O que no tienen Ningún link ¿Vale? Hablemos de los ítems Normalmente Los normales Que son los amarillos Y sin ningún problema 4 links Tienes Tanto en cascos Guantes Y botas Tenemos 3 links En armas de una mano Y también en escudos ¿Vale? Armas de una mano Como son los Las varitas Las achitas Cosas así ¿No? Las dagas Y también tenemos Ya los 6 links Que son en armas De dos manos Y armaduras Armas como los arcos Hachas de dos manos Masas de dos manos Staff Bastones de dos manos Lo único que no tiene links Son los cuiver Que son las alforjas ¿No? Que llevan los arcos Porque ya sería mucho ¿No? Ya tiene Si se dan cuenta Tenemos un máximo De 6 links En los slots de armas ¿No? Si son dos armas O un arma y un escudo Son 6 en total Y aquí son 6 Porque el arco Esto es un accesorio Y no nos olvidemos De que existe El orbe cromático El chromatic orb Que lo que nos da Es cambiar Los colores De los ítems ¿Vale? Cambia los colores De todos los ítems Que es azul Azul rojo Pues lo puede volver Rojo, azul, azul Y cosas así ¿Venga? Siguiente Tenemos la calidad Los ítems Tienen calidad ¿No? He puesto de ejemplo La blacksmith Whetstone Que en español Sería la piedra De afilar Y tú al darle La piedra Afinar A un ítem Blanco Le aumentas un 5% La calidad Con un máximo De 20 ¿Vale? El máximo De calidad Que tienen los ítems Es 20 A menos que uses Las nuevas recetas El bestiario El bestiario Que sube a 30 Pero obviémoslo En un ítem blanco Te sube un 5% En un ítem azul Un ítem mágico Te sube un 2% Si ven acá Tiene 5 Le metemos esto Y sube a 7 Y en un ítem Raro o único Sube de 1 en 1 Entonces gastas más Por eso Cuando vas a empezar A craftear Si vas a empezar En un normal Primero se le mete esto Para gastar un poquito menos Y bueno Lo mismo funciona De la misma forma Que esto Funciona El armor Scraft Que en español Sería Déjenme ver Restos de armadura ¿Vale? Funciona de la misma forma En armaduras ¿Vale? Blanco, azul Amarillo Únicos Y también Este otro Orbe Que es La baratija De vidrio ¿Vale? Que esto Funciona en frascos El cartógrafo El chisel Que en español Sería Cincel Del cartógrafo Esto funciona En mapas Para aumentar La calidad De los mapas Y el Head scooter Prince Que en español Sería Prisma del tallador De gemas Que funciona En gemas Para subir La calidad A las gemas Cabe recordar Ya que hay Una Una receta Donde tú Metes una gema Nivel 20 Más solo uno De estos Y te lo vuelve En calidad 20 Directamente ¿Sí? No vamos a hablar De las recetas De maestros O de las recetas De los vendedores Perdón Por ahora Pero hay muchas recetas Para mezclar La currency Sextantes Este es otro De lo que está En nuestra parte De currency ¿No? De moneda Los sextantes Son Tenemos Sextante El aprendiz Sextante Y lo que hace Es que a los mapas En tu atlas Una vez que llegas A hacer mapas Vas a abrir el atlas Tú le pones A los mapas Y les aumenta Una propiedad El blanco Es para mapas Blancos Que son de tier 1 A tier 5 El amarillo El journeyman El journeyman El journeyman O del cartógrafo Adepto Que es el amarillo Es para mapas De tier 6 A tier 10 Y el El del maestro El del maestro Sería sextante El cartógrafo Maestro Pues es para Itens De tier 11 A tier 16 ¿No? Mapas rojos Y se le puede poner Con un máximo De 5 Dependiendo ¿No? Ahora con el nuevo cambio Pues dependiendo El máximo Que puedas poner La cuestión Es que le aumenta Un mod adicional A los mapas Mods únicos Especiales Solo de ellos Y no nos olvidemos De este orbe Que es el orbe Del regreso Supongo que en español No Orbe del arrepentimiento Que es el orbe Of regret Que lo que hace Simplemente Lo usamos para Reciterar algo De habilidades Punto por punto Quiere decir Que tú si jugaste Y subiste mal Un personaje En todas las habilidades Del árbol enorme No te preocupes Tú con estas orbes Vas a poder quitar Uno por uno Claro que si tienes Que quitar 60 Normalmente Cada uno de estos Cuesta un caos Siempre están Más o menos A ese valor Uno a uno ¿Vale? Por lo cual Hay que juntar un poco Y puedes Puedes mejorar Tus ítems Incluso Puedes cambiar Las ascendencias Gracias a los orbes Of regret ¿Vale? Con el coste de 5 Quitas Cada punto de ascendencia Por 5 regrets Y también hay recetas Que utilizas Este orbe Las recetas Eso se los pondré En otro video ¿Vale? Luego tenemos La currency Que es el Harbinger ¿No? Estas son De una liga Que hubo Acá Solo las voy a mencionar Porque no sabemos Si en las ligas Hay a Vaya a ver Siempre esto Pero bueno El Harbinger Orb No En español Sería Orbe del Heraldo Lo que hace Es reforjar Cambiar un mapa Y le aumenta Y le aumenta El tier Por ejemplo Tú le metes Este Harbinger Orb A un mapa De tier 14 Y lo vas a volver Un mapa De tier 15 O si tú metes Este orbe En un mapa De tier 15 Lo vas a convertir En un mapa De tier 16 O sea Lo puedes convertir En un mapa De guardián De quimera Pero también Cae la probabilidad De cambiarlo A un mapa Único Por ejemplo Incluso un tier 11 Lo puedes convertir En un mapa Único Que se volvería El Beach Head ¿Vale? Luego tenemos El Lord of Horizons Reforja un mapa Para otro Del mismo tier Por ejemplo Tienes Un mapa Tier 14 El Coliseo Pero tienes Demasiados de esos Y no tienes Ninguno de los demás Nunca No los has hecho Metes este orbe Y conviertes Ese mapa En otro De tier 14 ¿No? Del mismo tier Sirve también Para los Para los mapas Elder Y el Ancien Orb El Orbe El Ancestral Orbe Antiguo Lo que hace es Cambiar un único Como otro De la misma clase Lo que hacen esto Por ejemplo Es para sacar El Head Hunter Te metes a un mapa Con un Nemesis Usas Un Un cinturón ¿Vale? Y le metes El Ancien Orb Un cinturón único Y lo va a cambiar A otro único Pero tiene que ser cinturón Quiere decir Que si tú metes Este orbe Sobre un hacha De dos manos Única Se va a convertir En otra hacha Única De dos manos ¿Vale? Así es como funciona Y bueno Hablar Para finalizar Hablamos del Mirror Of Calandra ¿Por qué cuesta tanto Este Mirror Of Calandra? Si ustedes se dan cuenta Todo lo que se gasta Al craftear Al usar el Orbe Exaltado El Orbe Of Caos Lo que hace el Mirror Of Calandra Es crear una copia De un ítem ¿Vale? Y tiene que ser Que no sea único Crea una copia De un ítem Entonces Tú cuando haces Ítems Perfectos Que tengan todas Las propiedades Perfectas Con los mayores Stats ¿Vale? Has gastado Decenas O cientos De exaltes Es por eso Que un Mirror Of Calandra Suele costar En unos 150 250 Exaltes Porque tú Para hacer un ítem Vas a gastar Cientos quizás De exaltes En sacar Algo perfecto Y la gente Solo va a sacar Copias A ítems Perfectos Como por ejemplo Este Cetro ¿No? Tiene Esto es nuevo Gana Perfecto 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 Y esto está Crafteado Tiene 5 opciones Perfectas Y está crafteado Y tú Cuando le hagas Usas el Mirror Of Calandra Y sacarás Una copia Idéntica De este ítem ¿Ven? Mirror Está copiado Para eso sirven Los Mirror Son súper costosos Porque son para Tener los ítems Los mejores ítems Del juego Sin ninguna duda Por eso es que El Mirror Of Calandra Si te cae Nunca No lo vendas A menos que estés seguro ¿Sí? Porque si empieza una liga Suele costar menos Tú después de una semana Lo pudiste haber vendido El triple Son muy escasos Si una vez te cae Por favor No lo eches ¿Sí? No lo eches No lo vendas No hagas nada Espera Infórmate bien Y recién toma la decisión ¿Vale? Pues bien Espero que les haya Espero que les haya gustado El vídeo Yo me pongo por aquí Como siempre Y me despido Y la próxima El próximo capítulo Pues ya Ya veremos Qué hacemos Pero No se pierda Esta serie de tutoriales Por favor Suscríbete Dale me gusta al vídeo Si te ha parecido interesante Y no te olvides Que estoy de martes Jueves y sábado En directo Aquí en YouTube Adiós Chau Chau No te olvides No te olvides